No falta el dorsal, pero es como si fuera la cadena. En principio, hay como que te desgastes mucho para toda la salida y bajada, pero bueno, ¿quieres? ¿Quieres que te lo pase? En principio, no, o sea, si tú llevas frontal y yo... Lo pongo en el círculo este. El del taxi me dijo que hay que salir de este círculo. Según los tiempos de paso marcados por Biel, ya son 45. A una hora 24 tendría que llegar a Pescadores, por tener referencia. Venga, es un y 45, empiezo, ¿vale? Venga, va. ¡Hasta luego! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 25 ¿Qué kilómetro que tiene? Sí, sí, toda. Sí, el kilómetro no lo sé, pero tiene unos 35 para llegar a los ajustes todavía. ¡Pero que no la ve! ¡Gracias! ¡Gracias! 15 minutos antes de lo previsto 15 minutos antes de lo previsto Un poco más 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 Muy bien, muy bien Perfecto